Buenas tardes y bienvenidos a las cosas como son. Antes de darle la palabra a nuestros primeros invitados y discutir sobre temas peruanos, quiero hacer saber que hoy día ha habido una explosión aparentemente en territorio polaco, aunque cerca de la frontera con Ucrania. Este hecho, si se confirmase, es grave porque Polonia es miembro de la OTAN y se activa de inmediato una obligación de defensa entre los miembros de la OTAN. Rusia, por su parte, ha negado que se trate de un misil lanzado por ellos, pese a que el día de hoy ha sido bombardeada la capital Ucrania y otras ciudades de ese país. Esto, como sabemos, en el marco de la guerra que ha dado lugar la invasión rusa de su vecino ucraniano. Hablamos ahora de temas peruanos, en particular una decisión que se ha tomado hace menos de una hora condenando a Kenji Fujimori a una prisión efectiva por cuatro años y medio por tráfico de influencia a propósito de los llamados mamanevideos. Es decir, la voluntad de comprar la voluntad de algunos parlamentarios para que no se baje al presidente Kuczynski y como contrapartida a él ofrecer el día de la Navidad un indulto humanitario a su padre Alberto Fujimori. Indulto que se concretó, pero que no impidió que la justicia decidiera que Alberto Fujimori debía regresar a la prisión en la que se haya. Vamos en primer lugar a conocer la opinión sobre esta decisión judicial de la época ex congresista Maritza García quien entró al Parlamento como Kenji Fujimori con la bancada de Fuerza Popular pero que pasó al grupo disidente liderado por Kenji Fujimori. Señora García, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas tardes, Fernando Garbalo, ¿cómo está? Un saludo para todos los peruanos. ¿Cómo reacciona usted ante esta decisión de condena a Kenji Fujimori? Algunos parlamentarios que actuaron con él en esta maniobra parlamentaria y un asesor, pero hay que decir que usted no forma parte de las personas imputadas. Explíquenos su comentario sobre esta decisión judicial. Absolutamente consternada, como seguramente se pondrán muchos peruanos y partizantes de Kenji Fujimori por cuanto, desde mi opinión, el adelanto del fallo condenatorio está dotado de inicio. Obviamente será en materia de análisis cuando se lea la integridad de la sentencia judicial. En mi opinión, yo voy a considerar siempre que es un fallo injusto porque esto es producto de una revancha política. Lo que pretende es anularse a Kenji Fujimori de la batalla política, cuando Kenji Fujimori ha dicho claramente que no tiene ningún interés político y que, por ende, esté alejado de la vida política del país. Pero usted dice que es una revancha política. ¿De quién? ¿De la justicia peruana? ¿Los jueces tienen algún interés en que Kenji haga o deje de hacer algo? Don Fernando, no podemos ser ciegos a una realidad. La justicia hoy en día está politizada. Sin embargo, espero que con mayor criterio de razonabilidad la Sala pueda acceder a Kenji Fujimori y a los otros dos congresistas, Guillermo Bocáncez y el congresista Bienvenido Ramírez, de esta acusación fiscal, por cuanto solamente se ha basado en la declaración del congresista Bienvenido Ramírez. Únicamente el tráfico de influencias se basa en esta declaración. Se han esperado tres, cuatro años. Disculpe que le diga que habían videos y hay graviaciones en las que se ha visto conversando el señor Kenji Fujimori con el señor Mamani. No me haga tomar posesión sobre ese tema, pero no es exacto que solamente hayan testimonios. La justicia se ha basado en documentación gráfica. Sí, efectivamente, esa documentación gráfica también, como los soportes técnicos, han sido materia de pericia. Y en los peritazes se ha llegado a determinar que el soporte original nunca fue entregado por su autor, es decir, por el señor Mamani. Por ende, sabido es, y todos los operadores de derechos saben perfectamente, que un medio de prueba que ha sido manipulado no tiene ningún valor aprobatorio para un juicio. Es un soporte técnico que no ha sido entregado el original. Eso lo sabemos todos los peruanos. Entonces, considero que lo que ha hecho el colegiado es únicamente valorar y lo dice actualmente en el adelanto de fallos. Por eso, considero importante tener el fallo de integridad para poder sacar los argumentos de la apelación, porque, de hecho, Kenji Fujimori va a apelar esa sentencia condenatoria. Muy bien. Tomamos nota, entonces, de su opinión y de su argumentación, que es política. Para él hay una motivación de la justicia contra Kenji Fujimori. No se comprende qué motivación podrían tener, pero usted dice estar persuadida de eso, porque sostiene que no hay ningún argumento. Y, efectivamente, hay que leer el fallo completo, pero lo que sabemos por ahora es que de los dos cargos se le ha reducido a solo uno, tráfico de influencia, ya no cohecho activo, de manera que se le ha dado una pena que es menor a la que la fiscalía pedía y se ha suspendido la ejecución de esta pena de cuatro años y medio hasta que sea eventualmente ratificada por una sala de la Corte Suprema, porque esa no es una decisión de la sala, sino de un juzgado unipersonal. Muchas gracias, señora Marisa García, por darnos su opinión. Queremos también conversar con otra congresista, que era miembro inicialmente de la bancada de Fuerte Popular, la señora Alejandra Aramayo. Señora Aramayo, buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Saludar a su audiencia también. Muchas gracias. ¿Cómo reacciona usted ante el anuncio de esta decisión de la justicia imponiéndole una pena de prisión efectiva, pero por el momento suspendida de cuatro años y medio a Kenji Fujimori? Si usted me permite, Fernando, voy a hacer un análisis breve en la medida que yo participé de ese parlamento. Así es. Y que tendría que valorarse algunos temas políticamente. Uno, a la interna, que ocurrió en Fuerte Popular en ese momento, y que se jugaba en el Congreso, en el escenario de una vacancia de Pedro Pablo Cuchín. Empiezo por lo último. Este proceso judicial, por tráfico de influencias, y además por un proceso de cohecho activo, lo que hacía era, lo que ha hecho es encontrar una responsabilidad judicial en quien pretendía comprar votos para impedir la vacancia de Pedro Pablo Cuchín. Y claro, lo que se tiene es una prueba de que se mercantilizaban los votos con un propósito, con obras o con lo que fuera. Ese es el hito importante de este proceso judicial, que se demostró que se negociaba con los votos, con los parlamentarios, para impedir una vacancia. ¿Cuánto de eso pasa ahora? Creo que es importante reflexionar en esa materia. Segundo, ¿qué pasaba en el interno de Fuerza Popular? Teníamos, por un lado, a la señora Keiko Fujimori, que lideraba un partido y que había firmado un acuerdo para impedir que políticamente salga su padre libre y que sea por una vía judicial. Había un compromiso firmado durante las campañas políticas. De acuerdo. Bien, adelante, adelante. Inés Interim, tenía usted a Kenji Fujimori, y permítame hacer un paréntesis personal. Este joven político que tuvo, además, la más alta votación que ha tenido cualquier candidato en la historia republicana peruana al llegar al Congreso de la República, aparentemente es un buen hijo, porque lo que él buscaba era liberar a su padre. Sí. Un padre que no obtuvo justicia y buscó el peor de los caminos, el camino más equivocado con ese propósito. Y lo que hizo era un acuerdo político, aparentemente con el señor Pedro Pablo Kuczynski, para obtener la salida de su padre ante la negativa de la hermana. Y había una lucha praticida por el liderazgo de Fuerza Popular. Ese es el contexto político de que sea ese acto doloso que hoy la justicia, porque lo que tiene que hacer la justicia es encontrar responsables y funcionarios. Yo lamento la situación de Kenji Fujimori, porque a nivel personal tengo aprecio, como un buen hijo, pero políticamente lo que hizo en ese momento es injustificable. Si queremos una nueva y mejor clase política, se tiene que encontrar responsables y sancionar de acuerdo a ley. Sin buscar sentencias ejemplarizadoras, pero se tiene que encontrar responsables. ¿Qué pasa hoy en adelante con Fuerza Popular? Recuerde usted que la señora Keiko Fujimori ha desestimado participar del proceso electoral. ¿Qué le quedaba en la línea sucesoria a esta organización política? ¿Acaso no era Kenji Fujimori? Hoy con la inhabilitación hablamos de una sentencia, Fernando, de 54 meses. Se tiene que lo van a inhabilitar de manera permanente él podría confrontar una condena, ya digo yo, de varios meses. Este tema se va a ver todavía para febrero o marzo del próximo año en la siguiente instancia. Y lo mejor que va a conseguir, aparentemente, el señor Fujimori puede ser una reducción de la pena a cuatro años, que no deja de ser significativo. Tendrán que pensar los nuevos líderes, los nuevos rostros del Fujimorismo, quién va a ser la cara y el líder de una fuerza popular que tiene que reinventarse. Hay, claro, líderes que no peligran Fujimori. Y yo planteo un tema. ¿Es acaso este momento de pensar en un Fujimorismo sin los Fujimori? Yo creo que sí. Ojalá que el partido que pasa hoy un duro golpe, teniendo al señor Kenji Fujimori con una aparente condena inminente, pongan las barbas en Ramos. Muchas gracias por sus comentarios, tanto sobre la decisión judicial ella misma, como sobre el contexto político de la época y sobre nuestro contexto político de hoy, porque no se nos ha escapado que usted eche algunas referencias a si no hay esas prácticas que han sido hoy condenadas también en el Congreso de hoy. Muchas gracias, señora Alejandra Ramallo, ex congresista de la bancada de Fuerza Popular, por sus comentarios sobre esta decisión de la justicia que se ha anunciado hace poco más de una hora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Recibimos ahora a un abogado, un especialista de estas LIDES, porque es un abogado litigante en lo penal, Julio Rodríguez. Señor Rodríguez, buenas noches, gracias por estar acá.